...registradas en las siete áreas del conocimiento. En ese sentido, la restricción para publicar, editar y divulgar todos tus productos, llámese capítulos de libro, llámese artículos, llámese working papers, están limitados a un campo de acción específico. Esa es la plataforma más fina que nos acoge en México, ¿correcto? Bueno, luego entonces, es muy importante que tengamos un factor de visibilidad. A todos los que estamos presentes dentro de este foro en Guerrero, nos gustaría mucho, ¿verdad?, tener un factor de visibilidad, que la investigación que hayamos realizado tenga un factor de impacto en la sociedad o en la comunidad científica internacional, ¿correcto? En ese sentido, para nosotros es muy importante el factor de visibilidad. ¿Cómo vas a obtener visibilidad? En producción científica. Bueno, a través de ciertas herramientas que te voy a ir comentando paso a paso. Luego entonces, aparte de que las revistas buscan visibilidad para sí mismas, viene el factor exógeno. Yo, autor, también busco mi visibilidad. ¿Y cómo la voy a obtener? Bueno, pues viendo mis productos a través de ese coge, que es el coge Schuller, en donde todos tenemos acceso, y es una fuente gratuita y directa para poderte consultar. Cualquier persona, en cualquier idioma, en cualquier lugar del mundo, te puede consultar en tiempo real. En ese sentido, hablemos también de la visibilidad de las revistas, ¿no? ¿Qué tan visible puede ser una revista? Ya les comentaba yo de nuestro último índice que se llama Webometrix, y les dije que tiene un valor agregado para el capítulo México. A nosotros nos conviene mucho tener ese índice de la mano porque somos hispanohablantes. En ese sentido, sea que redactemos en español o en castellano, nuestros productos van a subir de una forma directa hacia Europa, por la cuestión del idioma. Hablando a nivel latinoamericano, quien lleva el control de la producción, bueno, pues es el caso brasileño. Bueno, subsecuentemente nos encontramos con Argentina y México está en contrapunteo con la economía argentina en cuanto a cuestiones de producción científica. Ahora bien, ¿cómo vamos a obtener la visibilidad? ¿Mediante qué herramientas? Tenemos dos opciones porque son las más usuables dentro del mundo editorial. La primera es a través de una revista. Y la segunda puede ser a través de las fuentes de las revistas. Te voy a explicar. Tú escribes un artículo y en ese artículo aparece tu autoría o tu coautoría, ¿correcto? Estarías en la opción A. Ahora bien, si de repente en New York se le ocurre ver el capítulo del foro de Guerrero en tiempo real, una vez que presentes tus artículos, pues te van a ver derivada de una biblioteca o de un repositorio o te van a ver en New York. Eso es lo que nosotros en este sentido nos atrevemos a decir que es visibilidad y que esa visibilidad le va a servir tanto al editor en jefe de la revista como a ti como usuario, ¿correcto? Luego entonces, ¿cómo lo puedes conseguir? A través de suscripciones pagadas, presencia en bibliotecas, directorios o catálogos, bases de datos referenciales o bien en bibliotecas virtuales. Entonces, en México ya más del 70% de las bibliotecas públicas son virtuales o contienen un catálogo que es virtual, en donde tal vez no tengas acceso al contenido general, pero sí tienes acceso para realizar citaciones, citaciones a nivel latinoamericano o a nivel europeo, que también te las voy a mencionar más adelante. Entonces, el mexicano ya tiene las herramientas suficientes para investigar con bajo recurso financiero. Los tipos de recursos. Tenemos recursos de servicios a tablas de contenidos, directorios de revistas, ¿quiénes están financiando las revistas? Generalmente, los directores de las revistas son las personas que financian nuestra producción. Los catálogos colectivos. Hablemos de catálogos como, por ejemplo, La Red Universia. Catálogos como Cielo, Redalí, Latin Dex. Catálogos especializados, por ejemplo, el ANPA para anatomía o para médicos. Servicios de índices y resúmenes. A esto nos referimos a Vialnet, por ejemplo, en España. Índices de citas o bibliométricos. El club es Chula, es de lo más usuario. Colecciones de revistas a tiempo completo. Handbooks, series o proceedings. Es la tendencia europea. Les comento, y es muy importante, que se lleven de esto de esta charla. A partir del 8 de septiembre, de acuerdo a decreto de la Secretaría de Educación Pública, ningún editor está autorizado a emitir números de ISBNs para memorias de congresos. Señores, la nueva producción que se nos ha autorizado a nosotros como editores es sólo producir series, handbooks o proceedings. Dejan de existir los libros colectivos. Luego, entonces, tenemos las revistas nacionales, los núcleos básicos. Les mencionaba yo que en México nuestro CONACY maneja siete áreas. Ahora bien, ¿cuáles son los niveles de indización? ¿Hasta dónde va a llegar mi investigación? Si yo estoy aquí en México, en este momento, dentro del estado de Guerrero. A través de una revista, de un fascículo o de un documento, que en el mundo editorial es conocido como working paper. El nivel de tratamiento que se le vaya a dar a la información va a depender de qué tanto te estén citando en este momento en todo el mundo. Si es tu primera incursión dentro de la investigación, bueno, estás en buena casa. ¿En qué sentido? El respaldo que se tiene dentro de la edición científica se cubren los protocolos del CONACY, se cubren los protocolos del Latinx, se cubren los protocolos del Regale. ¿Cuáles son los protocolos o qué es lo que debemos utilizar? Después tenemos los índices de citas. A nosotros nos es muy importante que nos citen. Investigadores que deseen tener el perfil PROMED, investigadores que ya estén dentro del Sistema Nacional de Investigadores, estudiantes que adhiendan un programa nacional de calidad en su posgrado, a nivel maestría o a nivel doctorado o postdoctoral, se ven beneficiados de acuerdo a las citas bibliométricas. En ese sentido, verificamos diferentes variables, como es el factor de impacto, ¿qué tanto me están leyendo en la red? El análisis de citas, ¿en qué lugar del mundo me están citando? Es decir, ya están estratificando tu información. El índice de inmediates, ¿qué tan rápido aparece tu investigación en la red? Y finalmente, el índice de inmediates, ¿qué tanto te citan aquí? Por ejemplo, si asististe al foro de Guerrero con una charla que incluya a tres coautores más, es decir, son cuatro dentro de la investigación, el índice de inmediates lo que va a medir es a qué autor se le tiene más citado en la red. ¿Correcto? Si son cuatro, solamente uno va a tener el índice H o la elevación en la producción. No por nada de suma importancia, que indiques al momento de enviar los artículos, no solamente a foros, sino a congresos o a journals, que indiques claramente quién es el primer autor. Y también que indiques a qué persona se le va a contactar. Porque, como sabes, en este tipo de eventos, como el foro de Guerrero, todas las investigaciones son arbitradas por un sistema de peer review o doble ciego. Si tu investigación no tiene un nivel de rigor académico y científico, no puede ser presentado en el foro. ¿Por qué? Son políticas de calidad internas. Es un proceso de arbitraje. ¿Quién le da el prestigio a tu evento y quién le da el prestigio a que estés en este lugar? El consejo editor. El consejo editor es la persona que te va a respaldar en más de 57 países tu producción. ¿Correcto? Ahora bien, comencemos con dos índices que son muy básicos y muy a todo al foro. ¿En qué sentido? Clase es un índice que va a respaldar a todas las ciencias sociales, humanas y artísticas. Periódica va a respaldar a toda la ciencia dura, ingenierías, químicas, biotecnología, ¿sí? Y estos dos índices los tenemos dentro de la Universidad Nacional Autónoma de México. Entre sus principales contribuciones que tiene esto es que va a estar contenido en bases de datos. No se preocupe, se les va a enviar la presentación de la charla para que ustedes tomen notas importantes al respeto. ¿Correcto? Se les va a enviar en extenso, ¿sí? Porque es muy bonito ahí, ¿verdad? Y que nos den el material, nos sentimos como en casa. En tu estudio, en tu oficina, donde tengas un tiempo disponible, puedes revisar el material. Luego entonces, la característica que tiene esto es una base de datos y ya te digo que está la ciencia dura y las ciencias sociales. Subsecuentemente de ello, tenemos a Web of Knowledge. Este es un producto de Thomson Reuters. Thomson Reuters es de lo mejor a nivel internacional. ¿Para quién es lo mejor? Para la gente, sobre todo que atiende a políticas del Sistema Nacional de Investigadores. Gente que está produciendo JCRs, journals y station reports. En ese sentido, todos los productos que realiza Thomson Reuters son bajo suscripción. Es decir, tienes que pagar para que te publiquen, ¿sí? El pago es en euros o en libras. En muy pocas revistas, sobre todo la cuestión de optimización matemática, es la que maneja más el pago en dólares. Pero es importante que sepas que existen Thomson Reuters si quieres realizar tu producción con un impacto aún más rápido, ¿no? Es decir, con un nivel de inmediate. Tenemos Happy Online. Esta es una base de datos, así como clase periódica. Y Happy Online está en un plan, ¿no? ¿Qué es lo que nos hacen o qué es lo que... en qué nos pueden apoyar? Básicamente es que tú envies tu artículo de investigación o divulgación. Ellos te suben a su base de datos o repositorio y tú tienes un mayor índice de inmediate. ¿En dónde? En Norteamérica. Luego entonces tenemos al SSN. Otra noticia que les tengo que dar en el foro es que aparte de que el cambio este que sufrió, ¿no? La edición de las memorias, también se sufrió un cambio dentro de las ubicaciones geográficas. Anteriormente, por muchos años, desde su creación, estoy hablando de más de 70 años, la agencia de SSN se encontraba en Francia junto con la de ISN, junto con la de ISB. Pero igual, desde el mes de agosto, protocolario a septiembre, se separó la agencia. En Francia se van a especializar en lo que es revistas, y en Inglaterra se van a especializar en lo que son libros, capítulos de libro, series, pro series o autos. Ya están separadas las agencias. México debe 1.720.000 números de ISB. En ese sentido, si tú quieres realizar un libro colectivo, que ya no existe un libro personal, pero eres profesor de una institución pública, tendrás que solicitar a tu institución pública el ejercicio del mismo. Ningún editor, ninguna marca comercial te puede dar el trámite de ISB a partir de septiembre del 2014. ¿Correcto? Eso impacta a la producción mexicana, porque si debemos 1.720.000 ISBs, imagínate cómo anda tergiversada la información en nuestro Consejo de Ciencia y Tecnología. Espero yo que incurran buenas prácticas y que hagamos equipo para mejorar, como decíamos en principio, nuestro nivel de producción científica. Eso es muy importante y creo que es tarea de todos, desde el aula hacia afuera, desde foros como estos, que se lleven esa nota, porque es de suma importancia. Produzcamos con calidad. Y en cantidad, bueno, mucho mejor. Tenemos a Latínex. Latínex es otro de los índices que también nos impacta mucho, porque estamos en Latinoamérica, América del Norte, el Caribe y Portugal. Este índice se encuentra dentro de nuestra Casa de Estudios de la UNAM. Está creado desde el 97. Está restringido a revistas iberoamericanas, es decir, están dejadas o excluidas las revistas en castellano, que vienen de España, y se realiza en acopio 21 países. En 21 países hay agencias de Latínex, es decir, hay gente de la UNAM que está dándote ese índice. Este es el índice de calidad y por excelencia de nuestro Consejo de Ciencia y Tecnología. Si tú pasas este filtro como revista, como escritor o como autor de algún jornal, bueno, ya estás en los estándares de calidad. Todas las revistas del índice de Conacyt se encuentran con cero errores en Latínex. Subsecuentemente de ello tenemos a Cielo. Cielo está en Sudamérica, pero también tiene una bondad para el capítulo México. Te comento. Si estás en Sudamérica y produces en Sudamérica, toda tu producción es gratuita. 100% gratuita. Si estás en México y quieres producir con un índice Cielo, te van a ahorrar de 500 a 800 pesos por artículo que envíes de forma mensual. Así que la producción de una revista de este tipo está en un estándar de financiación mayor. Es decir, nosotros en México tenemos este servicio, sí, pero nos cobran. ¿Por qué? Porque se creó en Sudamérica. Por eso en México tenemos, bueno, en nuestro capítulo, en nuestro estado, tenemos esto, Latínex, Colón. También fue iniciado en el 97, tiene presencia en menos países, mira, tiene ocho países solamente. Ellos también prestan servicios de gestión editorial, pero atienden mucho al estado de Brasil. Sus revistas son mínimas, 644 revistas. Es una muestra mínima, menos del 1% de lo que producimos en México por la UNA. ¿No? Y cubre todas las disciplinas temáticas. En la UNA no, en la UNA no se tiene una separación entre las áreas sociales y las áreas tecnológicas y de la salud. Tenemos acceso a los datos a través de HTML y PDF. Es importante que redactes y atiendas los foros, congresos y revistas de acuerdo a las instrucciones de auto. ¿Por qué? Porque de esa manera vas a obtener índices de una manera más rápida. Y finalmente, su acceso de ellos, igual que el de la UNAM, es gratuito. Ahora bien, pasamos a Pedaling, es otro de las grandes casas de índices. Este se encuentra en la Autónoma del Estado de México, en donde, por suerte de la vida, nos han consultado a nosotros en el Corpán y digo, suerte de la vida, porque ellos son el doble de exigentes en sus criterios editoriales. ¿En qué sentido estoy diciendo esto? No es lo mismo editar a un nivel latíndex que publicar a un nivel redalete. Redalete exige el 80% más de parámetros para edizar aquí tu revista. Y si tienes aquí tus artículos, el nivel de impacto y citación es mucho mayor. Se creó, es más joven, se creó en el año 2002, cubre de igual manera todas las disciplinas, también tiene el acceso gratuito y la forma en como presentan los artículos es en PDF. Si se dan cuenta ya no están en HTML. La tendencia de las revistas ahora es que estén en PDF. Es la tendencia. Seguimos. Tenemos el DOA, este es un principio que surgió en Grecia y que después se lo trajeron a Asia, en China. ¿Y qué hace el DOA? El DOA es básicamente la política de que si tú traes un artículo al foro de Guerrero y firmas, firmas un acuerdo en donde te pueden difundir y divulgar tu producto, entonces tú, autor, puedes verte en cuestión de segundos en diferentes países. Para esto se creó el DOA. Es un dígito identificador. ¿Correcto? Pero con ese vas a tener una divulgación temática y presencial muy bien.